Ok, vamos a enviar por acá una canción de lo inédito que traemos Solo tú, ya por nombres, para toda la gente que anda bien enamorada Dice Mi corazón es muy frágil y no hay manera, aunque quiera, de cambiarlo Pues no entiende el razón de hace días Yo quería hablar contigo y que sepas Que en mi mente algo me da vueltas Tú y solo tú me gustaría que no te rías Pero tú, y tú, y tú, y solo tú Mueves por dentro esto que siento Solo tú Tienes razón Cuando dices que yo soy muy obvio Y tú no quieres novio Deja intentar, te pudiera gustar No te cierres, porque solo pierdes Aunque me taches de loco Alguien yo pienso y no es poco Tú y solo tú Tú y solo tú Me gustaría que no te rías Pero tú, y tú, y tú, y solo tú Mueves por dentro Esto que siento Solo tú 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 Ahí quedo chiquitita No te cierres, porque solo tú No te cierres, porque solo tú No te cierres, porque solo tú